muy buenas cazo raro cazo trofeo qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal probablemente cuando estéis viendo el vídeo será al día siguiente cuando salga el juego estamos ante un juego nuevecito de web neti flip it un huecito bastante divertido y entretenido en el que lo único que tenemos que hacer es pasarnos 24 niveles vale y tiene el cross by y cross 6 tenéis que pasaros primero la versión de play 4 y luego y luego en la versión de play 5 vais a tener la de importación de datos ahora mismo actualmente el juego la importación está rota vale no macho la importación pero también es verdad que los trofeos no están digamos todavía puesto entonces puede que ese sea un problema pero debe de tener la importación corregida así que no tengáis problemas que cuando hagáis primero de ps4 os lo va a saltar en un juego bastante fácil y asequible en el que la l sirve para movernos de manera lateral y la cruceta la cruceta de los cuatro palitos entiéndase vale sirve para cambiar la orientación de la orientación del mapa vale hasta que le cogéis un poquito el rollo el juego es relativamente difícil vale pero en el momento que tengáis cogido el rollo no vais a tener ningún tipo de problema y es relativamente fácil porque incluso hasta los niveles finales son bastante fáciles en 13 minutos vais a tener dos platinos totalmente fáciles asequibles rápidos y si no recuerdo mal aproximadamente dos euros y medio tres euros no recuerdo el importe exacto pero es otro jueguecito de web net y que sale y atento por twitter porque voy a tener otro sorteo como siempre así que si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y y y y y y y